Hola a todos, ya estamos aquí con otro vídeo y hoy vamos a ver la review del nuevo 4x4 de IJL IJ Wansu No paran de sacar cubos, no, venga, vamos a verlo, este ha salido hace poco La verdad es que dicen que es bastante bueno, es bastante barato, vale, esto es un cubo low cost Y si no me equivoco es como una mejora del Yuzu, vale, sacaron el IJ Yuzu Muy barato, era bueno, pero tendía a hacer pop, es mucho sol Y si iba un poco suelto, bueno, en algunas versiones más que en otras Entonces, bueno, este creo que ya no hace pop, este cubo Entonces eso es muy importante, ¿no? Vale, nunca lo he probado, nunca lo he girado, esta es la primera vez que tengo este cubo en las manos Y vamos a verlo aquí, voy a verlo con vosotros, me lo acabo de comprar Y vale, típico logo, típicas pegatinas de mollo, ¿no? Todo igual Y a ver el giro La verdad es que va bastante bien, pero y pesa Uff, este sonido No me gusta Este sonido La verdad es que va muy bien, ¿eh? El cubo va muy bien Pero el sonido este, no sé, me suena como a juguete Me suena como si fuera un juguete Vale, va bastante bien, ¿eh? No tiene pinta de popear La verdad es que va muy bien de todas sus capas Vale, vale, venga, vamos a desmontarlo directamente, hala Hemos venido aquí a jugar y bueno, vamos a desmontarlo y vemos el corte Va muy bien, ¿eh? El sonido este no me acaba a mí de convencer Parece un sonido como... ¿Lo oí? No sé, no sé yo si ese ruido termina de agradarme Y bueno, venga, vamos a ver qué tenemos Venga, vamos a ver el corte Está bastante bien, ¿no? A ver, aquí línea con línea lo hace muy suave Un pelín más Lo hace súper suave, aquí ya no Un pelín menos Vale, ahí, bien Vale, lo hace muy suave, ¿eh? El corte inverso Pues ni de coña Vente para acá A ver Ahí, bueno, con la capa así un pelín desfasada, ¿no? Pero está apenas a algún grado Ahí sí lo hace Ya un pelín más Vale, ya un pelín más No lo hace, ya le cuesta ¿Veis? Claro, esto ya es un poco más rígido Normal, claro, si... Al fin de cuentas, es normal, ¿no? Si tuviese las mismas prestaciones que el moyo, a osu y que todos esos cubos Bueno, pues valdría más dinero Así, claro, así con menos prestaciones Pues bueno, puede ser un poquito más barato Nada, ahora es que el cubo tiene muy buena pinta Es un cubo barato ¿Qué más los puedo decir yo de estos? No sé, nunca lo he resuelto Venga, vamos a verlo A ver si tenemos por aquí algo que hacer por aquí Venga, vamos a ver Por aquí, por aquí Vale, estoy haciendo... Ya, no sé si conoceréis ese método Muchísimo seguro que sí Hace mucho que no... Yo antes al 4x4 sí que era... Bueno, sí, me consideraba algo bueno Ahora ya ruina máxima Hace que no practico muchísimo Y bueno, y me cuesta muchísimo ¿Veis? Vale, bueno, la verdad es que va bastante bien El cubo gira bastante bien Las sensaciones... Así a priori son buenas Lo único es el sonido No termina de convencerme este sonido Pero el peso... Lo que es el cubo, la verdad es que se va bastante bien El peso está bastante bien Los colores, bueno, los típicos de mollo, ¿no? Los de siempre A ver, por aquí Vale, ¿veis? Por aquí está La verdad es que el cubo... A ver, ahí me he equivocado, joder Vale, el cubo va muy bien, ¿eh? El cubo va muy bien Es un 4x4 Bueno, si no tienes ningún 4x4 Y quieres empezar a resolver 4x4 Nada, te recomiendo este sin duda Te recomiendo este porque gira bien y es barato Y gira muy bien Lo único que no me convenció a mí es el sonido Si tuviese otro sonido, no sé Uf, si tuviera otro sonido La verdad es que es muy controlable, ¿vale? No es un cubo que te pase en el giro Ni cosas de ese La verdad es que me gusta, me gusta Lo que no me gusta es el sonido Joder, ¿por qué hará este ruido? ¿Hagan todo este ruido? Sí, seguramente, ¿no? Buah, como cuesta A ver Si puedo ya hacer aquí la paridad, ¿no? Súper rápido A ver cómo sale A ver cómo sería, ¿no? Un poco el cubo A la hora de darle velocidad Vale, va bastante bien, ¿eh? El cubo corre mucho Y es bastante controlable Eso es muy bueno La verdad es que yo esto no lo había probado nunca Nada, nada Me ha gustado, me ha gustado Lo único si acaso es el sonido Nada, un 4x4 más para la colección Para el que no tenga 4x4 se lo recomiendo Si ya tienes un 4x4 bueno Y no coleccionas No te compres esto, la verdad Si coleccionas, pues bueno, sí, claro ¿Por qué no? Pero si no coleccionas Ya tienes un 4x4 bueno